hola vamos a continuar con nuestras tacitas yo estoy encantada y he tejido un montón de ellas y pues vamos a seguir con la parte de la plantita nada más comentarles chicas que en el vídeo anterior no grabé la parte donde tejimos la vuelta de puntos deslizados sobre las hebras que nos quedaron disponibles para dar este mejor acabado no lo grabé pero se los puse en subtítulos espero que no tengan ahí ningún inconveniente y pues es trabajarlos muy suavemente para no deformar la figura que ya tenemos y trabajarlos con la pieza mirando la parte del café hacia nosotros para que cubra lo más que se pueda el cambio de color porque si lo tenemos así mirando hacia acá pues no queda igual si solamente comentarles eso es un detallito pero detallitos que a veces hacen la diferencia bien para la plantita recuerden que pueden utilizar los tonos que ustedes deseen sin embargo les voy a comentar los que yo utilicé que es este verde en tono aguacate de la misma marca que utilicé en los demás maceteritos y también utilicé este tono amarillo no sé si es amarillo canario o amarillo mango pero pueden utilizar el que ustedes gusten entonces pues vamos a ello voy a trabajar por las hebritas que nos quedan disponibles voy a empezar por esto sería la parte interna sin pensar por aquí esta es la externa la que está más hacia mí a ver si me sé explicar esto está salen y quito mágico entonces que está para que el tejido yo lo vaya viendo de frente voy para dar altura a tejer dos cadenas 12 y ahí mismo tejeré mi primer punto alto las dos cadenas nada más son para dar altura entonces este es el primer punto alto en el segundo tejeré hay nuevamente un punto alto van dos puntos altos y en el tercero un punto alto y en el siguiente un aumento de punto alto cuál fue mi secuencia uno dos tres puntos altos aumento de punto alto esto lo voy a repetir en un total de cuatro veces ahora nos quedan tres veces más lo voy a hacer una vez más con ustedes uno dos tres y en el siguiente aumento son 16 las hebras disponibles y con estos cuatro aumentos se darán 20 puntos altos los que vamos a tener voy a terminar la vuelta y regreso y al final hice aquí la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado nuevamente levantaré una dos cadenas voy a dar mi lazada y el primer punto alto que está aquí inmediatamente después de las cadenas lo voy a atravesar de esta manera voy a tomar hilo y voy a hacer mi punto alto normal el siguiente punto lo mismo lo atravieso y hago mi punto alto normal van dos hasta para allá mi vida el siguiente lo voy a atravesar pero por abajo de abajo y lo atravieso y haré mi punto alto normal se fijan entonces los siguientes dos también los voy a atravesar o como los primeros por enfrente uno y dos entonces dos por enfrente uno por atrás ya hice uno por atrás sigue dos por enfrente uno y dos el que sigue es por atrás dos y esto siguen por enfrente me pongo adelante del tejido introduzco paso atravieso y que en abajo mi gancho de él y hago mi punto alto nuevamente ahí son dos por delante uno por atrás voy a poner mi gancho dentro del tejido por atrás introduzco y lo atravieso tomo hilo jalo y hago mi punto alto y así lo voy a hacer hasta terminar mi vuelta dos tomados por enfrente uno tomado por atrás dos por enfrente uno tomado por atrás miren aquí se ve por el otro lado como se ve nada más el que está por atrás se ve una costurita y aquí se ven dos costuras voy a continuar y he finalizado la vuelta ahora voy a cerrar con deslizado nuevamente una dos cadenas y ya me será más fácil aquí tomar los postes citos cuál es por enfrente y cuál es por atrás porque ya están en marcados por la primera vuelta entonces aquí estos dos primeros pues son tomados por adelante y así me voy a ir toda la vuelta siguiendo la secuencia la cantidad de vueltas si dependerá de nuestro gusto de qué tamaño vamos a querer nuestra plantita y ahorita les voy a decir cuántas yo tejí para si gustan hacerlo del mismo tamaño y ya que tengamos el tamaño deseado vamos a disminuir y a cerrar voy a continuar y regreso con ustedes esta ya es la altura que le voy a dar por esta ocasión y tejí en total cuatro vueltas contando la de tres y un aumento después tejí tres vueltas más ya tomando las hebras delanteras y traseras como les indique entonces ahora vamos a disminuir y posteriormente a rellenar y cerrar ya cerré aquí con un deslizado y levanté mis dos cadenas así que es esta parte que nos quedó atrás ahora que vamos a hacer vamos a enlazar y estos dos postecitos que están tomados por adelante vamos a tomar juntos vamos a atravesar igual por adelante pero juntos paso por ahí mi hilo jalo un poquito paso por dos y paso por dos enlazo el que sigue es tomado por atrás nuevamente enlazo y los dos que están por delante los tomo juntos así entonces voy tomando los dos que están juntos por delante y el que está solito por atrás por atrás haciendo esto me quedarán un total de 12 puntos ya finalice mi vuelta voy a cerrar con deslizado y voy a rellenar al ser puntos altos pues no es un punto tan cerrado como el punto bajo pero dada la puntada tiende a ser como un resortito entonces hay que no deformar eso así rellenamos demasiado vamos a abrir demasiado los puntos y pues si ya se vería mal la idea si es que si está más abiertito tiene otra textura pero si aún así está entrelazado de cierta manera que no quedan huecos entonces tal vez un poquito aquí en las disminuciones por eso procure no rellenar demasiado nada más para conservar la forma entonces ahora que vamos a hacer aquí vamos a cerrar ya con puntos bajos tenemos 12 puntos entonces mi gatita vamos a hacer 6 disminuciones tomando las hebras delanteras veníamos trabajando cerrando puntos levantando caderno ya no levanté aquí ninguna cadena ya estoy haciendo puntos bajos sin levantar segunda disminución tercera disminución y así hasta que sean 6 disminuciones ya las finalicé ya corté hilo dejando un poquito para terminar de cerrar el huequito que nos queda ensartando con aguja lanera y tomando las hebras delanteras ya ustedes ya saben cómo hacer eso ya quedó ahora voy a explicarles las vueltas que aumente para que me quede de este tamaño la idea de todo es exactamente lo mismo iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos en nuestra vuelta número 2 tejeremos 8 aumentos en nuestra vuelta número 3 un punto y un aumento por 8 veces en la vuelta número 4 dos puntos y un aumento por 8 veces nuestra vuelta número 5 tejeremos un punto en cada uno de los puntos pero únicamente tomando nuestra hebra trasera que es esta parte nuestra vuelta número 6 lo haremos en flow como lo hicimos en la pequeñita tomando las hebras frontales y ahí tejeremos 3 puntos y un aumento por 8 veces para nuevamente abrir nuestro tejido nuestra vuelta número 7 tejeremos 4 puntos y un aumento esto es ya tomando nuestro punto completo de la vuelta número 8 a la vuelta número 13 tejeremos un punto en cada uno de los puntos los ojos de seguridad van colocados entre la vuelta 8 y vuelta 9 estos son ojitos ovalados kawaii y me ocupan un poquito más de dos vueltas ya es al gusto de ustedes el número los coloqué a 8 puntos de separación por lo que ocupan de espacio me quedan visibles aproximadamente 6 puntos de igual manera borde las mejillas las cejitas el bigote es exactamente el mismo patrón que di para el pequeño después cambiaremos al color de la tierrita o el cafecito yo aquí utilice un tono tabaco acá utilice tono chocolate para eso vamos a trabajar la vuelta número 14 en blu tejiendo 4 puntos bajos y una disminución vuelta 15 3 puntos bajos una disminución esa es tomando nuestro punto completo tal cual la vuelta número 16 es la que tejeremos nuevamente en blu tejiendo 2 puntos bajos y una disminución por 8 veces después tejeremos una vuelta 17 con 24 puntos bajos vamos a rellenar tejeremos la vuelta 18 un punto bajo y una disminución después la vuelta 19 8 disminuciones y ya cerraremos nuestra pieza después por la vuelta de blu donde tejimos 4 puntos y una disminución es donde haremos los puntos deslizados que hicimos en la orillita para que de este acabado y en la vuelta 16 de blu de 2 puntos y una disminución es donde vamos a levantar para hacer nuestra plantita y la haremos de la misma manera como hicimos en la chiquita solo que aquí no tenemos que tejer aumentos sino nada más un punto alto en cada uno de ellos y después la misma secuencia que hicimos para dar esta formita si bueno ahora vamos a ver la flor aquí ya tengo yo a ver como la grande se ve en la chiquita para ver si la hacemos igual la verdad es que me gustó se le ve grande pero me agrada si entonces vamos a tejerla y se la voy a colocar a este otro si o bueno lo pongo aquí y ahorita se la ponemos a este puede ir aquí o que tal se vería acá ya depende de su creatividad bien en el tono amarillo o cualquier otro tono que ustedes gusten vamos a tejer 36 cadenas después vamos a tejer la siguiente secuencia punto en la segunda cadena a partir del gancho punto deslizado en el siguiente punto punto bajo en el siguiente punto media vareta en el siguiente vamos a tejer dos puntos altos juntos punto bajo en el siguiente media vareta en el siguiente punto bajo en el siguiente deslizado y ahí se formó el primer petalito entonces vamos nuevamente y fuimos en aumento después volvimos a bajar bueno en crecimiento y en decrecimiento entonces ahora nuevamente vamos a crecimiento punto bajo media vareta aumento de punto alto cuando toca punto alto es aumento después del aumento de punto alto viene nuevamente la media vareta punto bajo punto deslizado ya formamos el otro petalito y así nos vamos a ir igual no es tan exacto no nos va puede que nos quede el pétalo el final a medio si o completo la verdad no me acuerdo bien como me quedó pero este vamos a terminarlo siguiendo esa secuencia ya terminé toda la cadenita de tejerla de esa manera corte hilo y lo ensarte en mi aguja para por la cadeneta inicial ir tomando así de esta manera los puntos para fruncir y armar nuestra flor los puntos del sur y armar de la cadeneta el pie que se muestra un la cadeneta se muestra y el vamos a ir acomodando depende de que tan apretadita la queremos vamos jalando y vamos acomodando y dando forma y con este mismo hilo vamos a dar puntaditas para dejarlo en la posición que nos guste así es como yo la quiero entonces ya que está así voy a dar puntaditas voy a atravesar hasta arriba nuevamente para abajo tratando de acomodarla donde ustedes vean que falta para que quede quieta la florecita listo así me gusta con este mismo hilo vamos a aprovechar y la vamos a coser ayúdense de alfileres no sean como yo doy mal ejemplo chicas me gusta mucho tener alfileres comprar alfileres y todo y a veces para piezas pequeñas me da flojerita pero siempre es bueno para ver como es que nos va a quedar colocada la pieza listo listo voy a esconder ese ay donde quedó mi gancho ya lo escondí perfecto chicas pues así es como quedan estas tacitas me gustaron muchísimo la verdad es que quedé encantada con ellas ojalá que tengan oportunidad y que las tejan y me etiqueten para ir a darles muchísimo amor espero que se encuentren muy bien les mando un saludo bye